Dijemos al menos flores. ¿Cómo se creen? En el día de hoy, Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre, presenta. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Mariana Iparrea y les doy una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más importantes del momento? La Suprema Corte de México declara inconstitucional castigar el aborto. Esta fue la decisión que abre la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder al aborto. El Pleno de la Corte sesionó durante dos jornadas para discutir un recurso de inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal del Estado de Coahuila que castigaban con hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaran y a quienes se lo facilitaran. El voto sienta jurisprudencia, es decir, que los jueces deberán aplicar el criterio establecido en este fallo. Una fuente judicial explicó que esta sentencia tiene alcance nacional, ya que las mujeres que residen en estados donde está penalizado el aborto podrán acceder al mismo mediante un recurso de amparo otorgado por un juez. Esta resolución será una herramienta para que aquellas mujeres que estén encarceladas por abortar puedan recuperar su libertad. Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son estados donde se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. Acuerdos parciales entre el gobierno y la oposición de Venezuela Representantes de ambos se reunieron en México para acordar mecanismos para atender la pandemia de COVID-19. Ambas partes designarán a tres representantes para conformar una Mesa Nacional de Atención Social para abordar áreas de salud y alimentación. También acordaron ratificar la soberanía sobre el territorio de la Guayana Ezequiva. Finalmente fijaron reunirse nuevamente a finales de este mes en la capital mexicana. El diálogo se realiza con miras a las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, en las que participarán las principales partidos políticos opositores, rompiendo un boicot electoral de tres años. Del 23 de diciembre del 2020 al 5 de septiembre del 2021, México ha recibido un total de 104 millones de vacunas contra COVID-19, según informó la Secretaría de Salud. Dicha cifra se alcanzó luego de que llegara a nuestro país el 14º embarque de biológicos de AstraZeneca con 973.000 dosis, las cuales llegaron a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en un vuelo procedente de Chicago, Estados Unidos. En total se han tenido disponibles 39 millones de vacunas de esta farmacéutica, que incluye las que se envasan en el Estado de México y las que han llegado como producto terminado. Y bien, con esto nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Recordarles que es importante seguir las recomendaciones oficiales para evitar la propagación del COVID-19 y por el momento nos despedimos. Gracias.